Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula aseguraron a tres hombres que presuntamente cometieron un autorrobo en agravio de la empresa de valores para la cual laboraban. Mediante los números de emergencia, se recibió el reporte del robo a una camioneta de valores, por lo que de inmediato acudieron unidades al sitio, donde se entrevistaron con un hombre que se identificó como gerente de la empresa Seguritec Transporte de Valores. Narró que los tres tripulantes de la unidad habían reportado que los asaltaron y que el responsable se había llevado 16 empaques con 2 millones 700 mil pesos en efectivo. Sin embargo, tras interrogar a los empleados, cayeron en contradicciones y finalmente uno de ellos aceptó haberle entregado el dinero a un hombre, con la complicidad de sus dos compañeros de la empresa. En Tribunanoticias.mx encontrarás todos los detalles sobre esta noticia.